De la sociedad al Congreso, los grandes temas de la igualdad de derechos y del acceso al derecho han venido desde la sociedad más que del sistema político y eso es algo que tenemos que celebrar. Segunda cuestión, hablamos de legalización del aborto, legalización del derecho al aborto porque ningún código ni ninguna ley puede prohibir lo que la Constitución Nacional no prohíbe. Porque somos un Estado secular y a 30 años de democracia tenemos que tener los derechos, todos, todos los que la Constitución no prohíbe. Y entonces ese es un punto clave, legalización, porque la Constitución, si hay algo que no prohíbe, es el derecho al aborto. Tercera cuestión, como lo han dicho los diputados acá, con respecto al aborto no punible en la Argentina hay ocho provincias que no han cumplido con los protocolos que la Corte estableció, los protocolos hospitalarios en 2012. La Ciudad de Buenos Aires, el protocolo que sancionó es súper restrictivo. Entonces, no solamente por nacionalizar la legalización del derecho al aborto, sino que para poder hacer accesible el ejercicio del derecho no punible, tenemos que nacionalizar que se cumplan los protocolos hospitalarios que hoy en la Argentina no se cumplen y somos un país federal, tenemos derecho a un piso mínimo de acceso a los derechos independientemente de los gobiernos provisales. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias diputada, le vamos a pedir la palabra a la diputada Vicky Don.